¡Hola, Bonnie! Bienvenida a mi canal. Te deseo mucha vibra bonita, mágica, pero sobre todo navidea. ¡Hey, Bonnie! Espero que estés súper bien. Yo estoy ultra mega contenta, feliz de estar aquí con ustedes en un nuevo video. Ya siento como que se está acercando muchísimo la vibra navideña. Todos están como que navideños mil. Y de hecho creo que hay una que otra persona en el mundo que se aprovecha un poquito de eso. Bueno, y les cuento por qué digo esto. Desde hace algunos días he estado recibiendo algunas llamadas un poco extrañas de ciertos números. Y yo no contesto llamadas extrañas nunca jamás. O sea, si yo no conozco el número o no lo tengo registrado, yo no contesto. Y créanme, deberían de hacer eso. Si es que contestan llamadas extrañas, no lo hagan. Pero como ya me habían marcado muchas veces, se me ocurrió como contestar así que rápido. Y resulta que eran de ese tipo de llamadas en las que te tratan como de pedir dinero, te tratan de extorsionar o te inventan ahí algo. Y tú puedes caer o no como en su engaño. Y el día de hoy igual he estado recibiendo llamadas. Así que se me ocurrió tratar de seguir el juego. O sea, yo regresar la llamada y seguirle el juego a la persona que esté detrás del teléfono. A ver qué tal, a ver hasta dónde pueden ser capaces de llegar. O para ver si podemos lograr eso que dicen de que el estafador salió estafado. Así que aquí ya tengo mi teléfono. Voy a regresar la llamada para ver qué onda. Y pues así ya veremos hasta dónde llega esto. Así que bonis, aquí vamos. ¿A qué hora le marcaron, oiga? Apenas, hace un ratito que me marcaron. Miren, aquí está una situación. Soy el comandante Marcos. Ajá. El motivo de esta llamada es porque acabamos de levantar a una señora y a un niño. No sé qué sean de usted. ¿Un niño? Sí. Sí, un niño. Ahí cerca de la tortillera. La tortillera cerca de Juárez. Ahí fue donde lo levantamos. Aquí está el niño. Para confirmar, no le vamos a hacer nada. Miren, escúchelo. Entonces, afuera de Juárez, donde está la tortillería de la esquina, ¿verdad? En la esquina. Exactamente, exactamente. Ahí, Mero. ¿Qué es de usted? Ay, no, señor. Es mi hijo. Lo acababa de dejar con su tía. Mire, pues si quiere que su hijo esté bien, Tomás va a tener que hacer algo. Mire, me comentaron que usted no nos ha hecho caso en los avisos que le hemos dado. Tiene que estar cooperando con nosotros. Señor. No se puede estar zapando. No se puede hacer la lista con nosotros. No, señor. Es que yo no sabía. Apenas revisé mi celular y vi que me acababan de marcar. No, no. Nosotros le habíamos dicho que nos dieron un pago. Un pago que se le está pidiendo a toda la gente de esa colonia. Él nos lo ha dado. Y por eso recogimos a esta señora y a este niño. La señora ahorita está desmayada. No se la pudo pasar. Ay, ¿cómo que está desmayada? Sí. El niño está aquí. Pero mire, no se preocupe. No le vamos a hacer nada. Aquí lo tenemos en el carro. Puede entregar cuando usted nos haga el pago. ¿Ok? Ok. Pero... A ver, ¿de cuánto es el pago? ¿O qué? ¿Cuánto tiene usted a su disposición ahorita? ¿Cuánto tiene? A ver, ¿me deja fijarme? Sí, fíjate. A ver. Ay, señor. Es que ahorita tengo nomás 20 pesos. ¿20 pesos? Sí, señor. 20 pesos. No me quiera juzgar una p*** bromita, ¿eh? ¿Cuánto tiene en la mano? ¿Cuánto tiene en la mano? No se haga la lista. Señor. Es fin de mes, la quincena y todo. Me trae bien mal, en serio. Nomás traigo 20 pesos. ¿Tiene algún familiar que esté cerca de usted? A ver. Sí, sí. Sí, mi mamá vive aquí en la esquina de la colonia, en frente de la tortillería. Ok. Le vamos a pedir el dinero. No me vaya a colgar. Ok. Sí, sí. Pero entonces, ¿cuánto? O... A ver. Sí, vamos. ¿Cuánto tiene su mamá, más o menos? ¿No sabe? No, pues le tengo que preguntar. Arranquémonos, arranquémonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí en la casa de su mamá. No me vaya a colgar en ningún momento. No, no, no. A ver. A ver, ya voy. Espérame un poquito. Y no se vaya a querer hacer la lista conmigo, ¿eh? Ningún de que le llame al vecino ni le llame al policía. No, era... Hasta esos, hasta esos nosotros los levantamos. No, señor. No, a ver, a ver, a ver. Espérame. Espérame un poquito y ahorita vamos para la casa de mi mamá. Sí, vámonos, vámonos. Avísame cuando ya estés ahí. Avísame. Manténme al tanto. Sí, a ver, espérame. Está cerquita. A ver, ¿qué estás viendo ahí cerca? A ver, ¿qué estás viendo? Es que acabo de salir de mi casa, pero... Ah, mire, ahí está. Está la casa de mi vecina. Ajá. ¿Y qué color es? Es de color rosita. Ok, vámonos. ¿Ya lo pasaste? ¿Ya pasaste la casa de tu vecina? Pues la estaba viendo. Espérame, ¿no me dijo de qué color era? No, no, pásatela, pásatela. Sigue caminando, sigue caminando. No te f***es, siga caminando. Ya, ya estoy en el jardín. ¿De la casa de tu mamá? Sí. Métase, métase. Pídale el dinero. A ver, espérame, es que... Déjenme ver si está... Ya voy, espérame. Lo que pasa es que ahorita pasó la vecina y me vio raro. No, nadie sabe, nadie sabe de esto. Nadie sabe. Está en el teléfono. Sí, pero... A ver, igual, a ver, ya voy, ya voy, ya voy. No se ponga nerviosa. Ay, a ver. A ver, déjenme nada más que pase. A ver, ya, le voy a tocar la puerta. Ya, tóquenle. ¿Qué está esperando? ¡Mamá! No, ¿sabe qué? Como que no está. ¿Cómo que no va a estar? Pásese. Usted es la hija, tiene la llave. Pásese. A ver, espérame. Es que ya no tengo la llave. Ya hace mucho que no vivo ahí. Entonces, ¿quieren que le mande una parte de su hijo en un sobre o qué? No, no, no. No. A ver, espérame, espérame. Déjenme ver cómo le hago. A ver si tienen una llave abajo de la maceta. ¡Vámonos, levántela! No, me la cambiaron. A ver, ¿sabe qué? Yo cuando vivía en mi casa me escapaba a veces en la noche. A ver si me puedo meter por la ventana. ¡Métase por la ventana, por donde sea! Ok, a ver, a ver, espérame. Déjame camino para donde está la ventana. Y si no, nos arrancamos con otro familiar. No, no. ¡No, no, no! A ver, a ver, espérame. Ya voy, ya voy. Ya, ya vi, la ventana sí está abierta. Ok, ok, pásese, pásese. A ver, pero déjame, ¿dónde? ¿Le puedo colgar? Y ahorita le llamo. No, 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 ¿cómo que me vas a colgar? Le dije que me mantiene esta. No te vayas, porque está lista. No, es que, es que ¿cómo me paso la ventana? Métete celular en la bolsa. No salta. Ok, sí. Ya, sí se pudo, ya estoy adentro. Agarre la bolsa de su mamá. Dígame, ¿cuándo tiene la mano? No, no, pues, a ver, déjeme, me meto acá a la cocina a ver si está el pomo de las galletas en donde guarda el dinero. ¿Qué? Cuando tenga la cartera en sus manos, me dice. Sí, a ver, espéreme. No, es que, ¿sabe qué? Me movieron las cosas. Mi mamá guardaba su dinero en un pomo de esos de las galletas de Navidad y ya no está. No me estés dando excusas. Cuando encuentre la cartera, me dice, encuéntrenla. Espéreme. Ay, Firulais, ¿cómo estás? No te había visto. ¿Se está haciendo la lista o qué? No, señor, es que me encontré al Firulais, como que lo dejaron aquí en la casa. Sí, a ver, ya, ya voy, ya voy, ya voy. Ah, ya le encontré la caja, déjeme, fijo cuánto tiene. Sí, dígame, dígame cuánto tiene, cuánto tiene a la mano. A ver. No, pues, a ver, espéreme. Tiene... 30 mil pesos. Ok, ok, mire, acá les están de a mil pesos. Ajá. Pállaselos a la bolsa y a cuánto tiene una tienda cerca, una tienda que tenga cargero cerca. Ah, a ver, a ver, a ver. Ya, sí, sí, ahorita dos esquinas más y hasta una la gasolinera. ¿Un banco no tiene a la mano? No, está bien lejos, yo vivo bien lejos. Vámonos a la tienda, vámonos a la tienda, vámonos. Ok, a ver, a ver. Sí, déjeme, me salgo. Ok. Quítate Firulais. ¿Qué? ¿Ya estamos en la calle? No, no, espéreme. Ya casi, ya casi. Es que quiero ver que no pase nadie, que me vaya a ver. Ya voy, ya voy de camino. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estoy en la puerta. A ver, déjeme, déjeme la abro. ¿Qué, no se estaba saliendo ya? No, apenas. ¿Ya para alguien? No, mire, mire, no, escuche. Vea, como ya voy para afuera. Ok, ok, arranquémonos, arranquémonos. Si juegas a correr, corra. Entonces, déjeme, echo una carrera. A las tres, vámonos, vámonos, ya, ya, ya. Ok, a ver. Pero no le voy a hacer nada a mi hijo. No le vamos a hacer nada. Nomás asegúrese de depositarme el dinero y no le vamos a hacer nada, ¿ok? Sí, a ver. Ya casi llego. Ya, ya, ya estoy afuera. Ok, antes de entrar, ¿tiene algo en qué apuntar? A ver, este, sí, en mi celular. A ver, apunta la siguiente numeración. A ver, a ver, sí, a ver, ya. Apunte. Ajá. 5, 4, 7, 0, 9, 3, 2, 2, 0, Lo va a depositar a nombre. A ver, sí, sí. De Valentino Carranza. Sí, pero, sí, sí me espera. El banco, el banco, tiene que ser fuerte. Ok, pero no le voy a hacer nada a mi hijo. Que no le vamos a hacer nada, no le vamos a hacer nada. Ya está acá allá afuera, ¿no? Pero... Pero, Panfilito, ¿está bien? Que está bien, el muchacho. Métanse a la tienda, ya que de llorar. Ok. ¡Que de llorar! ¡Que de llorar, hija de su madre! Ya, 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 a ver. Pero, pero... ¡Que de llorar no vayas conmigo! No, 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 ya, ya, ya me calmé. Ya estoy, estoy feliz, ya. Métanse a la tienda, métanse a la tienda. Oiga... ¡Que no la vayan a ver nerviosa! Pero es que hay mucha gente, me están viendo. Agacha la mirada, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Es que... ¡Ay, adiós! ¿A quién saludó? A mi vecina, la que vive en la Casa Rosa. Ok, mire, no me hable así, no me hable así. Ok. Me van a cachar. Ok. Me van a cachar. ¿Quién es el lance? Como si fuera alguien conocido. ¿Como quién? Es que sí. Como alguien conocido, tu esposo o tu papá, lo que sea. Ok, sí. La palabra es normal. Sí, sí, papá. Sí, sí. Ahorita ya voy. Sí, hija. ¿Cuántas personas quedan para que me deposite? Ay, todavía no me formo, déjenme formo. Sí, papá. ¿De su p***? ¡Apare! ¿Quién nos estaba formando o qué? No. No, ya, pero ya. Faltan. A ver, espérame. Déjenme, déjenme las cuento, papá. Ajá. Cuatro. Cuatro y ya. Para llevarte tu dinero. Ok, hija, ok. Estoy esperando eso. Pero, pero entonces, ¿cuánto? Los... Los qué? Los 30 mil, ¿verdad? Sí, todo el dinero que tenga. ¿Y también, también los 15, los 20 pesos que yo traía también? Esos van a ser para que, para que pagues el envío. Ok, sí, papá. Ahorita te envío. A ver, espérame, papá. Ya me va a tocar. Ok, a ver. Tranquila. Eh, quiero mandar 30 mil pesos a este número que de cuenta. ¿Sí puedo? Ajá. Bueno, el número es 54825. ¿7? Es 547. A ver, es... 547 y mi hija 7-0. A ver, a ver, ¿me esperas, papá? ¿Sí? Sí. A ver. Pásaselo bien. A ver, espérame. ¿Y no quiere que le pase a mi papá para que se lo diga a él? A ver, pásamelo. A ver, aquí está. Papá, dile el número. Hola, buenas tardes. El número es 547-093-2200. El nombre, el nombre de papá era... Mariano Carranza. No. ¿A quién se lo ibas a mandar? Valentino. Valentino Carranza. Ok. Sí. Sí, a ver. Sí, aquí está. A ver, espérame, te voy a colgar. Bonis, no manchen. Creo que se la está creyendo. A ver, ahorita le voy a... A ver si no me regresa la llamada. No. Ya no me contestó. Se va a quedar con mi hijo. Pensé que ella había matado a mi hijo. No, me salí. ¿Cómo que no lo hizo? No, es que... Ay. ¿Está jugando con nosotros? No. No, es que... Señor, me acordé. No se haga la lista y que no se... Señor. No vamos a matar, a matar. No. ¿Y todavía tiene a mi hermana? Sí, aquí la tenemos. Está detallada. La vamos a matar. No se haga la lista y que no se... Es que, a ver, es que en serio me acordé, señor. Me acordé. ¿Cómo que se acordó? Sí, señor. ¿Cómo que se acordó? Métase a la entienda. No se haga nada. Me acordé de que no tengo hijos. Pues, al parecer, ¿no? Hija de su madre. Y ya déjenme demarcar, porfa. Bunis, acabo de colgar, pero wow, en serio, no puedo creer que esté pasando esto. Ni siquiera sabía que tenía un hijo, así que, Panfilito, si estás viendo esto, recuerda que está mal extorsionar a las personas. No se crean, Bunis. Obviamente, es broma, no es verdad. Panfilito no existe. Estoy muy chica para esas cosas. Ni siquiera estoy preparada para tener un Panfilito todavía aún y no sé hasta cuándo muchísimo tiempo después. Wow, Bunis. Sin duda, esto es de lo más divertido que he hecho en mi vida. O sea, jamás me imaginé que sí me iba a responder y mucho menos que sí iba como a caer porque realmente no creo que me vuelvan a llamar. Y pues, al final, creo que sí lo logramos. El estafado resultó estafado por mí. Así que, pues nada, espero que se hayan divertido mucho, mucho, mucho. Si les gustó mucho este video, no olvides darle like. Yo sé que te divertiste. Igual, acá te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno, ninguno de mis videos. Me encanta compartir así que vidritos con ustedes. Me hace muy feliz. Recuerda que te quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.